El Ayuntamiento de San Roque y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías han suscrito hoy martes un convenio de colaboración por el cual se destinan 48.000 euros de fondos municipales a contribuir a la Semana Santa de San Roque 2018. Además con este dinero se cooperará con los actos con motivo del 800 aniversario de la Orden Mercedaria y con el Viacrucis Diocesano del 30 de junio en Cádiz en el que procesionará la imagen del Cristo de la Caña. Participaron en la firma del alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, el concejal de Participación Ciudadana David Ramos y el presidente del Consejo Local Juan Angulo. El primer edil indicó que con este convenio culminan los trabajos que se iniciaron en septiembre para preparar la colaboración con la Semana Santa 2018 que si bien se celebrará a partir del viernes de Dolores, el 23 de marzo, desde hace unas semanas, se están llevando ya a cabo las actividades de cuaresma. Bien, en la firma del convenio 2018 con el Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Confradías de San Roque, con el que ya en los últimos encuentros que hemos mantenido durante el mes de septiembre y otros meses preparando la colaboración que realiza el Ayuntamiento de San Roque con la organización de la Semana Santa San Roqueña, comienza el próximo día 23 de marzo, se vienen realizando ya numerosos actos en las últimas semanas, se intensifican en este periodo de cuaresma y volvemos a contar con una colaboración para que brille la Semana Santa de San Roque, declarada de interés turístico nacional de Andalucía y para que pueda llevar a cabo todos los actos. Es un convenio único con las 14 imágenes, con las distintas hermandades y con confradías que existen en la Semana Santa de San Roque y además en este caso sumando dos cooperaciones más, para la celebración de los actos del 800 aniversario de la Orden Mercedaria y también colaborando con la procesión extraordinaria que en este caso realizará el Cristo de la Caña, la Hermandad del Cristo de la Humildad y la Paciencia, en Cádiz, en el solemne Vía Cruz y Diocesano, que se celebrará el próximo 30 de junio del 2018. Colaboraciones que son para la compañía de todos los vecinos de San Roque, especialmente para todos los hermanos cofrades, nuestro deseo de que nuestra Semana Santa siga brillando, que tengan una buena organización, felicitar a todos los cofrades que hacen que nuestra Semana Santa sea una referencia al nivel de nuestra comunidad autónoma y también de nuestro país y que siga pues creciendo junto al futuro de nuestro municipio. Por su parte, Juan Angulo agradeció al equipo de gobierno y especialmente al alcalde porque sigan apostando por nuestra Semana Santa. También ha querido destacar que este convenio no es sólo la cuantía económica, sino también los servicios complementarios que presta el Ayuntamiento a través de departamentos como Policía Local o la empresa multimedia y espera que la cordialidad en las relaciones se siga manteniendo, esté quien esté en el Consejo Local y en el Ayuntamiento. Bueno, pues un año más nos encontramos firmando el convenio de colaboración con el ilustre Ayuntamiento de San Roque, desde el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, agradecer al equipo de gobierno y en especial a nuestro recarde que siga apostando por nuestra Semana Santa y en colaboración con todas las hermandades y cofradías de San Roque, invitar, aprovechar la ocasión para invitar a todos los vecinos de San Roque y visitantes que vamos a recibir para la fecha más importante para las hermandades ahora en la próxima Semana Santa y recalcar que no sólo es el convenio de la cuantía económica, sino también muchos servicios que se prestan como la Policía Local, la empresa multimedia y bueno, desde aquí una vez más agradecer desde el Consejo de Hermandades todos los servicios con el Ayuntamiento de San Roque y que entendemos que la cordialidad de nuestra relación debe seguir así, esté quien esté en el Consejo y esté quien esté en el Ayuntamiento.